Música Estados Unidos está utilizando el fenómeno migratorio, la movilidad humana para presionar la lucha que hay entre republicanos y demócratas y presionar al gobierno contrario a su ideología que es el de Andrés Manuel López Obrador. No tengo papeles, yo tengo tres meses aquí solicitando mis papeles y ellos no me han adicionado la vida, estoy cansado de estar aquí en Tapachura, sin trabajo, pasando hambre, pagando casa, no es fácil. Yo vengo huyéndole a las maras, verdad, porque yo trabaja de guardia de seguridad y llegaron a pedir los dineros, no teníamos proyectiles también y a nosotros nos han contado los proyectiles para tener ahí, pues me amenazaron a muerte y no solo por una vez, ya llevan tres veces. Y entonces tuve temor y decidí pues viajar acá a México a ver si nos dan la oportunidad de pasar a Estados Unidos. Hoy vamos a ir. Guadaluhan, aquí vamos a ponerse unos sentimientos a las ch enamoraciones vacivas, desde aquí vamos a ver si ya tenemosútbol a unaerella que cont challenges coworkers ya tienen que irse. Gracias, tenemos gente aquí. ¡Gracias!